Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí vamos a hacer el Zoom para salir bien. En este vivo de los viernes, por el momento con los candidatos y con Demoliendo Redes, va a ser el último. Sin embargo, con Historia de miércoles, vamos a seguir un rato más con estos vivos. Todo porque hay personas, hay grupos, hay emprendimientos. Y hay empresas que creen, se asciende mente en este proyecto de Historia. Obviamente estamos hablando de Silvio Oliva Dris, de Gaby Ortega Nail Art, estamos hablando de Ana Boutique, de Filton. También estamos hablando de Damero, estamos hablando de Peonía Energías, estamos también hablando de Alambradores, Los Hermanos. Y también, no menos importante, por supuesto, los espacios políticos que nos acompañan en este periodo de campaña. Creo que los nombré a todos. No sé, Leo me dirá. No estoy viendo nada, necesito los antejos, eso es lo primero que te voy a decir. Lo segundo, buenas noches a todos y a todos los que andan por ahí. Importantísimo las empresas que creen en esto que estamos haciendo, yo de este lado de la cámara, vos del otro, llamado Historia de miércoles. De bonitos redes, también es bonito, pero, nada, buenísimo todo eso. Y se van a sumar un par de empresas más, ya están confirmadas. Bueno, cuando lleguen, llegarán. Felicitaciones por eso, Angie, aprovecho ahora de decirlo. Para que lo sepan toda la gente, de esta no sería posible, sin su carisma, que yo no tengo, por cierto. Bueno, pero si hablamos de personas carismáticas, tenemos que hablar de la primer candidata aconsejal de Podemos Azul. Coincido. Nati Colomé, que ha demostrado que se puede hacer una gran campaña solo teniendo boleta local. Solo teniendo boleta corta, local y bueno, con todas esas ganas. Hola. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Buen viernes. El mejor día de la semana es el viernes, porque arranca el fin de semana. Bueno, nada, buen viernes para quienes estén viendo esto también. Totalmente, así que las vemos pasar, ¿no? Raúl, Miriam, van entrando, así que los saludamos. Sí, 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 siempre digo lo mismo y después cuando, bueno, en el mío no, por ahí en el miércoles, chequeamos cuánta gente hay y hay entre 250, 350, mirando esto, que entran y que salen y es una locura, es una locura que ponte tanta gente. Sí, para un viernes, que dicen, están de peña, no, están acompañándonos. Más o menos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿todo bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Buenas noches. Hola. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Sabemos que estás en Mar del Plata y no precisamente de vacaciones. No, de vacaciones no, trabajando. Por ahí, si te parece, podemos empezar con vos y que no te escuchamos antes de las PASO. Bueno, está bien, no sé, me escuchan bien, no sé si está bien internet, si salgo bien. Perfecto. Sí, bueno, bueno, me dieron acá un lugar en el hotel, así que espectacular. Estoy trabajando durante esta semana, voy a estar acá en los Juegos Bonaerenses, soy profe de Educación Física, soy directora del CEP 140, pero bueno, desde el año 2011, que estoy trabajando en el atletismo, en un principio lo hacía con horas, que trabajaban en el CEP, y bueno, después, nada, me encantó esto y me gustó muchísimo entrenar a los chicos, acompañarlos, motivarlos todo el tiempo para que hagan deporte, para que hagan atletismo, y bueno, ya desde el 2011 que estoy viniendo a Bonaerenses, y bueno, y ahora justo me tocó esta semana y yo me quería morir, porque yo le decía a Nati, ay Nati, yo me tengo que ir y qué vamos a hacer. Y bueno, nada, súper, súper accesibles todos, así que bueno, estoy con la delegación del municipio de Azul, en atletismo, estamos con Julio Piñero y Gastón Larraburu, estamos a cargo de los chicos, y yo específicamente estoy con seis chicos de Chillar, pero bueno, en realidad es todo el grupo, estamos a cargo de los tres, de todo el grupo de los chicos de atletismo. Mucha representación de Azul, tengo entendido, en estos Juegos Bonaerenses, por lo que vi ahí en los medios. Sí, sí, la verdad que sí, a pesar de todo esto, de lo que ha pasado, el tema de la pandemia el año pasado, que no hubo Bonaerenses, este año hubo toda una instancia que fue virtual, comprendida por los chicos de escuela especial, algunas cosas de cultura, y después todo lo que eran los seleccionados municipales, fútbol, handball, volei, básquet, bueno, rugby, y todos ellos tuvieron una parte que era, bueno, la local, después fue la regional, y antes, después de esa regional, ya clasificaban para Mar del Plata. Bueno, este año, todos esos seleccionados tuvieron una instancia más. Bueno, entonces ahí fue un filtro muy grande, porque, bueno, al municipio de Azul le tocó competir con, con, bueno, Capital, con Urbano, con La Plata, que son ciudades que está muy desarrollado el resto de los deportes. Pero, bueno, sin embargo, clasificaron a los chicos de fútbol 11, un equipo de rugby, uno de fútbol, este, los chicos, un chico en acuatlón, beach volley, tenis de mesa, bueno, y la delegación de, ajedrez, sí, ajedrez. Le aprovecho para darle un beso a Delfi, y desearle mucha suerte a Delfi, a mi alumna, excelente, y va con toda la emoción. Sí, 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 la verdad que están todos súper contentos, porque, bueno, después de haber estado un año y medio encerrados, y que no se sabía si se iban a hacer o no se iban a hacer estos bonaerenses, y, bueno, la verdad que hoy lo que se festeja es estar acá. Más allá de los resultados, lo que se festeja es estar acá, así que, bueno, acompañando a los chicos, a ir hasta la peatonal, a pasear. Hay chicos que no conocían Mar del Plata, no conocen el mar, y todos los años uno dice, uy, otra vez bonaerenses. Y la verdad que a mí me encanta venir, porque verles las caras cuando llegan, ver todo nuevo, después les dan merchandising y todas esas cosas que a ellos les encantan, las gorras, las remeras. Bueno, este año hay barbijos, hay colengel, para cumplir todo lo que es el protocolo, y, bueno, la alegría que tienen ellos es impagable, así que a mí me gusta mucho, y realmente lo hago porque me gusta y porque es mi vocación realmente, porque, bueno, nada, es una semana que uno tiene que dejar el resto de los trabajos, dejar la casa, bueno, mi otra hija quedó en chillar, mi marido, y, bueno, ya son, Maitena ya es un poquito más grande, así que, bueno, ya se cuidan solos, ¿no? Pero la verdad que por ahí para la mayoría de los profes es un sacrificio, o sea, dejamos un montón de cosas, pero también tiene todo este lado gratificante que es saber que el deporte los va a acompañar en el resto de su... El resto de su... ¡Ay, estoy ocupada! ¡Ay, justo viene el otro! ¡Venete vivo! Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Cómo no de estar nada? Un ratito. ¡No la he hecho, no la he hecho! ¿Cómo le decimos que no? No, no. Estoy en Instagram. ¡Busca una cuenta! ¡Busca una cuenta! ¡Busca una cuenta! ¡Busca una cuenta de los chicos que busquen historia de miércoles! ¡Sí, aparte! Eso es lo lindo de esto. Eso es lo lindo de esto. Aparte, ¿sabes lo que pasa? Que el módem de internet, el que mejor anda, es acá donde me mandó el chico, el que está acá. Entonces lo tengo acá al lado y ahora se vienen todos para acá. Bueno, ya nada más espontáneo que la labor docente. Acá queda bien en claro que nada está armado. Tal cual, tal cual, sí. No, no, pero son... La verdad que es un grupo hermoso y siempre, siempre se comportan correctamente y los chicos cuando salen saben lo que tienen que hacer. A veces en casa por ahí no se portan tan bien, pero después cuando salen, la verdad que dan el ejemplo. Sí, a lo largo de los años conocí a un montón de gente que ha ido a los Juegos Buleguerenses y todos dicen que es una experiencia única, genial. Mucha gente, vi con el gusito de la provincia de Buenos Aires, según el año cambiaba el color o el logo, pero en términos generales, Rosa, encantado con esta experiencia. De acá al sur, te estoy hablando nada más, ¿eh? Sí, sí. Pero también siempre lo mismo, todo es un lindo y está bueno que pueda vivir eso. Sí. Sí, 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 la verdad que sí, Karen. Sí. Que les quiero cambiar un poquito el tema, pero también tocando que vos sos de Chillar, que sos una representante en la lista de Chillar. Hoy en otro medio estuve escuchando a Juan, el segundo candidato, que hablaba de la situación de la salud pública. Y él ponía de ejemplo lo que está pasando en Chillar, con el tema de las obras sociales, y él decía, nosotros todavía no accedimos a nada. Sin embargo, ya estamos trabajando y poniéndonos a disposición de los delegados. ¿Quieren contarnos un poquito de esa situación? Sí, sí, en realidad es como dice Juan, o sea, nosotros desde el momento en que decidimos involucrarnos, o personalmente, desde el momento que acepté la propuesta de Nati, después de aquella llamada de WhatsApp de una hora y pico más o menos, fue porque realmente decidí involucrarme, comprometida con mi localidad, y más allá de que el trabajo va a ser en conjunto para todo el municipio, pero en realidad comprometida con mi comunidad. Y bueno, lo que está pasando es esto, o sea, nosotros cuando empezamos a caminar, a salir, a hablar con la gente, las problemáticas eran el tema del hospital, de los perros en la calle, de la basura, de un montón de cosas. Entonces, como decía Juan, nosotros prometerles no les vamos a prometer nada, pero que nos vamos a poner a trabajar, sí nos vamos a poner a trabajar. Y bueno, por ahí en Chillar se ve, porque es un pueblo más chico, pero bueno, y así fue, con varias cosas. Esto del hospital, porque por ahí es lo que más ruido hace, pero sí, realmente es esto que se vio reflejado en el presupuesto, en donde Chillar factura nada más que 100.000 pesos de obras sociales, y comparándolo con Cacharí, que es una localidad que somos más o menos iguales, Cacharí factura 3 millones y medio de pesos. Entonces, la diferencia es muy grande y bueno, hay que ponerse a trabajar para ver qué es lo que pasa y dónde está ocurriendo la falla, ¿no? Así que bueno, nada, como decimos nosotros, por lo menos lo podemos poner en agenda, que las personas que se tienen que ocupar, que se ocupen de hacer lo que corresponde, ¿no? De hacer cumplir lo que se tiene que cumplir. Nosotros lo que hacemos es responder a lo que nos piden la gente, los ciudadanos, la gente de Chillar específicamente en este caso. Sí, puntualmente porque tuvimos, perdón, ahí quiero agregar algo más, ¿no? El fin de semana tuvimos una situación que angustió muchísimo a Chillar, que fue el fallecimiento de uno de esos médicos más queridos, y la vinculación de algo que ya se sabía, que era la situación de las ambulancias, una fundida, la otra en arreglo. La verdad es que cuando uno habla de sistema de emergencias, sistema integrado de salud, nos estamos refiriendo a estas cuestiones, ¿no? A cómo aprovechamos los recursos y cómo hacemos que se expriman al máximo. Digo, las personas que van de Chillar al hospital van con la intención de hacer pasar su bono, que la obra social, que la prepaga, justamente le devuelva al efector de salud el servicio que está prestando. Y siendo el único, porque por ahí uno en azul tiene la alternativa de buscar un efector privado, pero en Chillar no. Entonces, ¿cómo no aprovechar ese recupero? Digo, ¿cuáles son los impedimentos administrativos? ¿O por qué estamos realmente teniendo esta problemática que afecta directamente después la prestación del servicio? Porque cuando uno después no puede tener una ambulancia en condiciones, o no tiene personal que se requiere, o nos faltan un montón de cosas. Bueno, esto es parte de la causa, indudablemente. Entonces, lo que queremos es que se resuelva y fíjate que esto sale simplemente del análisis de lo que es el presupuesto que se presentó esta semana y que en realidad va a ser el presupuesto del año 2022 que a nosotros nos va a tocar controlar en cuanto a su ejecución, ¿no? Entonces, cuando a veces hablamos cuál es el rol de concejal y hasta dónde podemos y qué podemos, bueno, estas son las cosas que nosotros tenemos que marcar. Ese control político de cuáles son los objetivos que está poniendo el Ejecutivo en ese presupuesto, pero además cómo se está ejecutando y qué se está haciendo y qué no se está haciendo, pero no con ánimo de señalar al culpable, sino con el ánimo de visibilizarlo para que se resuelva y estar dispuestos a contribuir en todo lo que podamos contribuir para que eso cambie, ¿no? Esa es la postura que tiene nuestro equipo de trabajo. Y además aprovechamos, Gigi, y mandemos saludos porque estuvieron todos laburando muchísimo, estamos todos laburando muchísimo y esto recién empieza, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad que es así, como lo dice Nati. Además, valorar también el trabajo que hace la cooperadora del hospital. Porque, por contarte algo, el año pasado en pandemia, un grupo de gente, donde me incluyo, que la mayoría ahora somos los que integramos Podemos, nos movilizábamos para comprar los rollos de tela, de la tela quirúrgica, que la comprábamos en Buenos Aires porque la conseguíamos a buen precio, la traíamos con un expreso, que también nos traían gratis, y la gente de Chillar se puso a coser camisolines, las botas y la, ¿cómo es? La cofia. La cofia. Entonces, la desesperación de decir, no queremos que se contagie nuestro personal de salud, que era lo más valioso que teníamos en ese momento. Salimos todos a hacer eso. O sea, la gente repartíamos, cortábamos a medida, las llevábamos en bolsas a la casa de diferentes señoras de gimnasia del CEF y eran las que cosían esos camisolines. Entonces, y la cooperadora hace un montón de eventos para juntar dinero y todo el tiempo juntando pesito por pesito y vos decís, cuando realmente podría haber habido otra entrada, ¿no? Otra entrada mayor de dinero y no tener que estar a veces, nada, haciendo cosas que realmente desgastan a la comunidad, ¿no? Porque esto de hacer rifas y vender cosas y que la gente contribuya, que la gente es muy solidaria y cuando se necesita se hace todo eso. Pero podría haber sido menos, ¿cómo explicarlo? O sea, menos forzado, menos con semejante compromiso de que si no lo hacíamos no había plata. Entonces, pero bueno, en realidad la plata no estaba porque hace años que está pasando esto. Sí, yo quería decir que por ahí el azuleño o el bonaerense de repente, el argentino y el latinoamericano, y el presidente de México, llego, es solidario en general. Si te pasa algo, te van a dar una mano. Hoy, si vas y golpeas una puerta, te pueden llegar a dar una mano, según lo que sea. En términos generales, en todos lados hay cooperadoras que ayudan cuando, por ahí no estoy tan a favor de que una cooperadora ayude a una institución pública, cuando es el Estado el que debe ayudar, y en un Estado como el de Azul, que tiene, nada, despilfarro de guita por todos lados, ojalá que cuando lleguen puedan acomodar un poquito esos números, pero por eso, para subsanar esas cuestiones, están las cooperadoras haciendo lo que pueden, y hacen un montón en todos lados. Volviendo para atrás, en lo que venía comentando en las noticias, si no vamos a hacer, hasta hace poco, un paso anterior había renunciado el delegado, tres pasos para atrás había renunciado el director del hospital, y más para atrás siempre está renunciando el delegado, es como que no aguantan demasiado el tema de las localidades, tanto Tillar como Cacharí, cada dos por tres, está renunciando a eso. Algunos, yo siempre digo lo mismo, renuncio a un delegado de una localidad, no importa cuando estés escuchando esto, porque va a pasar. Ni hablar de 16 de julio, que está todavía más renegado. No se escucha demasiado de 16 de julio, quizás, capaz renuncia a todos los días, el tema de la noticia no llega, al menos hasta acá. Yo hoy justamente escuchaba a Juan, que hablaba de la situación de la salita de 16 de julio, que era inhabitable, no podía vacunar ahí. Sí, claro, totalmente. Y uno ve que no hay intencionalidad, no hay proyecto. Lo primero que hay para mirar es eso, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Cuando hablamos de planificación, lo que queremos saber es eso. No decimos que no esté, decimos que se muestre, que se comunique, que podamos saber, porque en realidad uno ve la realidad, ¿no? La analiza como cualquier vecino. Vas a un lugar, al otro, te tratan los problemas. Y una cosa es, si vos supieras, bueno, pero el municipio ya lo detectó, y está pensando en, y tiene un cronograma para, y se va a hacer con tales fondos, lo que nos falta es eso. O sea, lo que se siente en todas las áreas es esta cuestión de la improvisación permanente, que la verdad preocupa. Y los datos, uno llega a los datos que están accesibles, después hay muchas cosas que cuestan muchísimo más, ¿no? Que es algo que también queremos que cambie. Porque uno de los ejes que nosotros, en los cuales queremos contribuir, como vecinos, y un poco el surgimiento de esta fuerza tuvo que ver con eso, ¿no? Con, bueno, con sentirnos representados a aquellos que no nos sentíamos representados. Y nosotros queremos ocupar ese rol desde lo genuino de nuestra propuesta, que es solo compromiso con la comunidad. Digo, por eso esta boleta corta, que lo que busca es eso, ¿no? Poder dar respuesta a las necesidades de los vecinos. Pero en concreto, con predisposición para colaborar, porque tampoco somos los enemigos de nadie, digo, ¿no? Cuando uno empieza a buscar información, a preguntar, bueno, por supuesto, se genera ese ruido, esa situación incómoda, que por otro lado queremos que suceda, para que el que se tenga que poner las filas lo haga, ¿no? Pero digo, con ganas de aportar, de también, en lo que se pueda contribuir a hacerlo. No desde un lugar destructivo, sino constructivo. Y lo que queremos es un municipio distinto. Por ahí desde el Consejo, hoy, en la capacitación que teníamos, ¿no? A propósito de cuál es el rol del concejal. La verdad es que, después de esa jornada de cuatro horas, un poco lo que compartíamos en el grupo que tuvimos la oportunidad de aprovecharla, porque fue abierta y se invitó, digamos, a todos los partidos políticos a aprovecharla, porque nos pareció una oportunidad muy valiosa también. Un poco nos preguntamos... ¿Fue alguien de algún partido político? Fueron representantes del partido Nos y de Vamos con Vos. Esos fueron los dos partidos que se sumaron a la propuesta. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿en qué momento perdimos el hilo de cómo son las cosas? Porque realmente el rol del Consejo es un rol muy importante, por lo cual el intendente eleva sus propuestas, ¿no? Se entiende que es, en realidad, el organismo que, de verdad, es la cabeza de la democracia, porque es de ahí, desde donde se defiende la democracia y donde tenemos que tratar de lograr esos consensos de los que tanto hablamos. Pero si no hay información y si no hay participación de la comunidad, es muy difícil que el concejal también pueda hacer su parte. ¿Y cuál es el rol del concejal? Fundamentalmente es el del control, además de legislar, además de proyectar, normar y acompañar al Ejecutivo, sin duda, porque hay muchas cosas, hoy no hacíamos esa comparación, ¿no? Y decíamos, qué buena esta charla, la verdad es que la deberíamos tener en múltiples ámbitos para refrescar tantas cosas que parecen que están sabidas, pero que vemos que en la comunidad hay una confusión respecto de cuáles son los roles de uno y de otro. Y también, por momentos, sentimos que desde el Consejo del Liderante hay hasta un bajar los brazos en esto de que no te pasan información, en esto de que pareces que siempre sos el que estás, ¿viste?, tirando piedras cuando lo ves así. Es el rol que uno asume en un lugar de esas características y la verdad es que tanto para cambiar, no nos parece tan imposible. Nosotros lo que creemos es que depende de una decisión política, concretamente. Ahora, el tema es quién toma esa decisión y cuáles son los intereses detrás del gobierno que está tomando las decisiones, ¿no? ¿Hasta dónde le importa realmente acercarte al vecino, darle participación, darle información? Y que la verdad, porque hoy lo charlábamos, si un gobierno aprovecha todas las herramientas que le da la democracia, y de verdad, y esto es en todos los niveles, pero bueno, ponele que lo analicemos en nuestra comunidad, que es lo más chiquito y que es lo que podamos cambiar, si querés, un poquito más fácil. La verdad es que no debería ser tan complejo cuando vos tenés buenas intenciones y te importa tu comunidad. Entonces, te quedan un montón de preguntas, un montón de disparadores, que la verdad es que te llevan a decir, no podemos seguir más como estamos, algo tiene que cambiar. Y para que algo cambie, tenemos que todos aquellos que integramos la comunidad, bueno, involucrarnos en que suceda. Y esto de participar, lleva inmediatamente el escalón a la responsabilidad, ¿no? A bueno, uno elige participar, e inmediatamente después viene la responsabilidad de esa participación. Pero es la única manera de cambiar las cosas. Y hablando de participar, quienes estén viendo en este momento, tengo la inquietud, quienes sean de 16 de julio, que recién estuvieron saludando, y sepan algo que por ahí no sabemos, o que acá no llega, por favor, digan acá en los comentarios, porque en este momento está pasando algo, estamos nosotros cuatro, nos estamos moviendo, Angie, ustedes dos, yo acá, pero hay una tribuna atrás, en este momento figuran 16, 17, bueno, sube, baja el numerito, qué sé yo. Hay gente que puede estar participando en este momento, digan lo que quieran, ya les mando los saludos a ustedes, bueno, siempre buena onda, por suerte. La tribuna de Sissi, a pleno, tiene todos los fans, todos los fans. Es la barra brava del vivo. Es nuestra tercer candidata. Es nuestra orgullosa tercera candidata. La picante. La picante. Voy a correr a ver quiénes están ahí o escriben, por ahí veo la pasadita. La vez te tiran corazones, bueno, es la mejor. Lo que digo siempre es que realmente Podemos es un gran equipo de trabajo, todos súper comprometidos y que se habla de, porque hoy se habla mucho de la inclusión y demás, y realmente Podemos es un partido que incluyó verdaderamente a las localidades, porque haberme dado esta oportunidad a mí, o sea, a mí, a chillar, y ser representante en tercer término, es súper importante, porque uno dice, sí, y otras veces, bueno, sí, completaban y eran el primero, el tercero, cuarto, quinto, eran todos de azul, y bueno, un sexto ponían a alguien de chillar, cómo, para, a ver. Pero ahora un tercer lugar, la verdad que estamos todos muy, muy, muy entusiasmados, con muchas ganas de trabajar. Entonces, esto de ser la tercera candidata, me emociona mucho, y la verdad que yo siempre estoy, y siempre se los digo a los chicos, que estoy súper agradecida. Así que, bueno, Estaba con la quinta candidata, le mandamos un beso, a la gente de Cacharí, que vamos mañana, muy temprano, a las ocho estamos saliendo, pero a las nueve ya estar allá, a full con todo el equipo de Cacharí también, que es un equipazo. Es cierto. Sí, pero, decía recién, decía recién que vos tercera, pero haciendo un previo análisis político, en lo que pasó de la votación pasada, digamos, pasó de la votación pasada, bueno, hubo mucho voto, bronca, que no es partidario de lo que hace Ferrarello, que fue hacia Ferrarello, solo para que no vaya a Vieira, incluso a su vez Vieira, como que ganó a todo lo demás, después venía Laurini, después venían ustedes, lo que digo es, muchos de esos votos, que fueron Ferrarello, Vieira, se van a unir de alguna manera, pero estos tantos, no sé si van a ir exactamente, a lo que es el frente de todos, yo creo que tienen una chance, siempre digo más o menos lo mismo, pero en mi análisis político, sin ser politólogo, me parece que tienen una chance interesante, como tercera fuerza, algo diferente, como decías vos, más localistas, más de acá, que no tiene representantes, que por ahí estén quemados, en otros ámbitos, yo me pongo a pensar, quiénes son los referentes a nivel provincial, y hablar a nivel nacional, y hay un par que da miedo, tanto de un lado como del otro, a ver, en todos los partidos políticos, ahí sapo, como quien dice, pero de repente, ustedes están como relimpias, así van, parece que van a andar bien, qué sé yo, después la gente votará, esto quedará, en un error mío, va cierto, pero, mirá, voy a hacer una confesión, dale, a ver, en realidad lo voy a deschavar, a Leo, cuando hablamos de las listas, y dice, ¿quién no quiere a Nati Colomé? No sé si es querer, pero, ¿quién no te conoce Nati Colomé? Si soy de azul, más o menos, vístete en un rato, y un medio que yo, estás dando vueltas por ahí, y sos una cara recontra conocida, sí, ya lo he dicho anteriormente, me acuerdo. No, pero más allá de eso, ¿sabés qué? Lo lindo de este grupo, es que, si vos recorres la lista completa, y tómense el trabajo, digo, ¿no? Esto es lo que nosotros recomendamos, a cada persona que está del otro lado, recorran nuestra lista completa, e incluso pueden también chusmear en nuestra página web, en nuestras redes, el equipo, que el equipo técnico excede la lista, y hay muchas otras personas muy valiosas, van a encontrar gente laburante, gente que la verdad que siempre ha contribuido con instituciones, o agrupaciones, gente que lo único que la moviliza es el bienestar de su comunidad, nosotros, ninguno de todo ese grupete, yo no imagino a ninguno de nuestro grupo atornillado en un sillón, primero porque somos súper inquietos, todos muy emprendedores, y es como que vamos juzlando por distintos siglos, en este momento sentimos que había que traccionar esto, pero eso también refleja el espíritu del proyecto en sí mismo, ¿no? Porque hemos escuchado en esta campaña, gente nueva, de golpe éramos todos nuevos, de golpe éramos todos divinos, y la verdad es que nosotros pedimos coherencia, coherencia entre lo que se dice... Ahora somos todos transparentes, perdón. Sí, sí, claro, y por eso digo, y nuestra lista no sufrió modificaciones, desde la primaria a la actualidad, y algo que nos preocupa, y Juan lo ha expresado en otros medios incluso esta semana, pero porque es algo que el grupo ha charlado, lo que nosotros visibilizamos en nuestras notas, lo haga quien lo haga, lo diga Gigi, lo diga yo, lo diga Agus Gauche, que también está conectada, hemos hecho notas Gisela Valda esta semana, Consuelo, que también sale el aire en otras radios, digo, rotamos entre todos, porque todo se discute en un ámbito de reuniones compartidas, y de WhatsApp, que arde, y se toman estas decisiones, decir, che, fue una necesidad esta semana, decir, loco, hablamos de consenso, hablamos de diálogo, quedan dos años de este gobierno, dos largos años, porque es un montón, para lo que significan las oportunidades, dos ejercicios contables, digo, un millón de situaciones personales, y hablamos mucho de diálogo, pero la lista que más votos sacó, en definitiva, es la que no tiene diálogo, ni siquiera para la campaña, entonces, vos me preguntás, nosotros tenemos la mejor, para poder trabajar con el Ejecutivo, y con el resto de nuestros colegas políticos, pero esto nos preocupa, porque si, si en el marco de una misma lista, se esconde al tercer candidato, prácticamente no se lo menciona, y, excepto en la boleta, que uno lo ve a Alejandro Vieira, después parece que se lo tragó la tierra, y, 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 y además, no tienen reuniones, uno sabe que no hay diálogo, y lo dicen abiertamente, a nosotros, realmente nos preocupa, porque, si queremos sacar a Sula adelante, creo que, los dirigentes tenemos que tener, una madurez política, de salirnos de nuestro ombligo, de las cosas personales, de nuestros intereses puntuales, y, y estar dispuestos a ocupar el rol que nos toca ocupar, porque cuando, bueno, los resultados no son lo que nos gusta, de una u otra manera, digo, por un lado, para uno de los actores, porque el resultado no fue el que quería, a nivel electoral, y para el otro, porque esperaba que el tercero se bajaba y no se bajó, bueno, finalmente, me parece que es necesario que se diálogue, por el bienestar de azul, entonces, estas cosas las queremos marcar, porque, que en definitiva, si no, parece que somos todos lo mismo, y las palabras se le llevan al diente, lo que queremos es que de verdad empiece a haber hechos concretos, cuando hicimos la invitación a la capacitación de hoy, que entendemos que, en los tiempos de agenda, y en una campaña electoral, es difícil, nosotros vamos a volver, a convocar a otras capacitaciones, y a otras actividades, con nuestros colegas de los demás partidos, pero porque queremos trabajar con ellos, en todos los ámbitos, dentro y fuera del Consejo Deliberante, y porque creemos, que el Consejo Deliberante, tiene que salir, de esas cuatro paredes, y volver a recuperar, el rol de representante, que significa, sobre todo, escuchar a la comunidad, y llevar la voz de la comunidad, no la voz de Nati Colomé, no la voz de Juan Luz, no la voz de Yixirian, la voz de la gente, que nos elija el 14 de noviembre, porque también era otra, de las cosas que charlábamos hoy, ¿a quién vamos a representar nosotros, en el Consejo Deliberante? El único que representa, a todo el Partido Azul, más allá de cualquier ideología, lo haya votado, o no lo haya votado, es el Intendente Municipal, ahora, en el Consejo Deliberante, nosotros vamos a representar, a la gente que nos elija, vamos a defender, los intereses de esas personas, que son los valores, los objetivos, y todo lo que nosotros, tenemos publicado, online en nuestra web, que es el minuto 1, que es www.podemosazul.com.ar, y además en nuestras redes, y lo que decimos, lo hacemos, digo, hablamos de transparencia, nuestros fondos, se recaudan, justamente, con, bueno, nosotros mismos, nuestros amigos, la gente que le gusta el proyecto, que lo quiera acompañar, ahora, por cada ingreso, que hay en la cuenta corriente, de Podemos Azul, se emite, un certificado, un recibo de ASFIR, en forma inmediata, y todo lo que se gasta, se hace con factura, y eso está a disposición, de quien lo quiera pedir, o sea, digo, empezar a poner las cosas en orden, es también empezar por casa, empezar por uno, y ser coherentes, entre lo que decimos, y lo que hacemos, porque hablar de diálogo, para después, no poder sentarte, en una mesa, con quien compartís una lista, y la verdad es que a nosotros, nos llama poderosamente la atención, chicos. Sí, por ahí, de repente, pasa que, los mecanismos, que tiene la democracia, permitían, que esa unión, sea posible, permitían, que sí o sí, Alejandro Vieira, después se reunirá, o no, como, incluso el viernes pasado, estuvieron acá, y dijeron que, Ferraero dijo, la verdad que todavía no le dimos la cara, pero bueno, está ahí dando vueltas, qué sé yo, no queda otra, con otras palabras más, básicamente correctas, que las mías, pero dijo básicamente eso, que es lo que estamos hablando ahora, pero la democracia más o menos, permitía hacer eso, hay otras listas de repente, que pasó exactamente lo contrario, por eso digo que está bueno, está bueno analizar, cuando uno elige, desde dónde va a participar, desde dónde lo quiere hacer, y de estas cosas, tenemos que aprender, de cada cosa, que marca la historia de Azul, con una profe de historia, que muy bien siempre está recuperando, testimonios y acontecimientos, digo, aprendamos de esto también, que es un aprendizaje, porque si no, da todo lo mismo, y no, no es lo mismo, yo creo que debe ser la primera vez, en la historia, que vos tenés a la oposición, y al gobierno, o sea, una lista oficialista, que no es oficialista, no sabes cómo explicarlo, entonces, nosotros elegimos, este espacio, un espacio vecinalista, porque creemos, que para que en Azul surja, un nuevo ciclo, hay que empujar las cosas, desde otro lugar, y por eso invitamos a la gente, a sumarse todavía, porque falta mucha más gente involucrada, no solo en Podemos Azul, en todos los espacios que quieran y prefieran, pero mucha más gente involucrada, para que de verdad suceda lo que queremos, y no, porque si no, viste, es lo que decimos, nos quedamos en casa, y esto no se soluciona con las legislativas, tampoco, o sea, digo, no es que pasamos estas elecciones y se terminó, más allá de cualquiera sea el resultado, si de verdad queremos transformar lo que estamos teniendo, lo que nos está pasando, en una crisis económica, social, digo, de pandemia, hipercompleja, si la verdad es que si no sacamos algo positivo de esto, y en definitiva, eso tiene que ser, creemos nosotros de Podemos Azul, una planificación, mucho más importante, más a largo plazo, ¿no? Esto de poder decir, bueno, ¿cuál es el azul que queremos, que nos merecemos? Lo decimos muchos partidos, es este, bueno, vamos para allá, no importa quién sea el gobierno de turno en los próximos cuatro u ocho años, y ahí está el desafío que tenemos para mí, y en esto creo que con Gigi y con el grupo estamos re de acuerdo, la próxima conformación del Consejo Deliberante, nosotros creemos que es un rol fundamental el que vamos a tener, empujando este proceso, ¿no? O por lo menos un inicio de ese proceso. Bien, resulta muy interesante, eso que planteas de aquí, porque si bien ha habido otros partidos vecinalistas que han tenido una importante participación legislativa, hay situaciones que son exclusivas, que podemos, en primera instancia, la situación política en la que estamos hoy, a nivel local, a nivel regional, atravesados por una pandemia, con el sistema sanitario en Cristis, no por el personal, sino por ahí, por estas cosas que hablábamos al principio, ustedes vienen con esta propuesta, que es bastante inclusiva. Inclusiva. Tiene gente de todas las localidades de acá, no es joda, qué sé yo, o bien decían recién Gigi, antes, alguien de afuera, se lo, de afuera, che, de 40 kilómetros a la redonda, lo ponían más lejos, de lo que era la centralidad de la lista, ¿viste? Y bueno, nada, la salida tercera, qué sé yo. De hecho, ha habido muy pocos, muy pocos concejales de chillar. Sí, años anteriores, sí, pocos, pocos. Recuerdo, bueno, Negra Cristino, Silvia Payela, y bueno, el último que estuvo fue Pablo Zabalsa. Pero bueno, han entrado, o sea... No, sí, sí, perdón. Sí, sí, del frente, sí, bueno, no recuerdo, pero en la gestión de INSA estuvo la señora Silvia Payela, sí. Bueno, no, lo que yo iba a decir es que en el frente de izquierda, el que está encabezado de la lista, es de chillar también. Bueno, como todo. Oscar Ramos. En Avanza Libertad. Ah, en Avanza Libertad también. Sí, pero Oscar Rae también. Oscar Rae está en el frente de izquierda. Claro. Sí, Oscar. Y en Avanza Libertad está Elías. Hablando de los demás partidos políticos, che, este lunes se juntan todos las caritas en Radio Azul. Sí, claro. Qué loco eso. Bien. Me encanta la idea. Me encanta la idea. Sí. Yo más o menos lo que ya piensan cada partido, se sabe. Yo quiero ver los cruces entre ustedes. Eso me parece más jugoso. Y lo que van a exponer, que lo que van a decir, que bueno, por esto de hacer los videos, de hace un tiempo para acá, ya más o menos tengo entendido por dónde viene la mano. Pero cuando te digan, ¿y vos qué? Para mí va, no sé, no sé. No pasa que no pasa nada, va a estar todo tranquilo, pa' y amor. Pero no sé. No, señor, si me preguntás. Se pique, que se pique. Hacérmelo divertido. Pero está bueno. Yo creo que está bueno porque de esa manera es más real. O sea, la gente ve, la gente, el ciudadano, la gente de azul, o sea, van a ver la realidad. O sea, qué es lo que va a proponer cada uno de los partidos, qué es lo que proponen los candidatos reales. O sea, seres humanos comunes, corrientes, laburadores, como vos, como yo, como todos los vecinos. Y no, como dijo Nati recién, de estar años sentados atrás de un escritorio, en un sillón, y tratando de arreglar las cosas en un cuaderno con una lapicera. O sea, hoy en día las cosas pasan por otro lado. Hoy en día la pandemia nos enseñó, a trabajar con las redes sociales, con Internet. Entonces, esto es lo que hablaba Nati, de la transparencia. Es hasta mucho más fácil hoy en día poder tener un gobierno abierto y transparente, en donde se ve a todo, como lo mencionamos siempre, o sea, se ven las obras, las obras públicas, las licitaciones, quién lo licita, quién lo gana, como decía Juan hoy, quién gana y quién pierde una licitación y por qué la perdió, las declaraciones juradas, los sueldos. La gente quiere saber los sueldos de cada uno de los que integran todo lo que es el sistema de gobierno, no, no, por una cuestión de que somos ciudadanos y uno dice, a ver, che, cuánto cobra y cuánto cobra y a ver, y cuánto hace por lo que cobra. Entonces, bueno, sí, hace un montón. Bueno, bueno, pero, es que está así, o sea, yo creo que la realidad, uno dice, sí, no, no te metas en eso, y bueno, pero si hay que meterse, yo soy una ciudadana común y yo laburo y me rompo el alma y gano lo que gano. Bueno, hay otra gente que por ahí labura un poquito menos y gana un poquito más, bueno, que se pongan a trabajar un poquito más. Lo mío de no entres ahí era más bien un chiste, te voy a decir lo mismo que dije en el vivo pasado y les voy a pedir lo mismo. Cuando entran ahí, rompan todo, básicamente. Entren y pongan todo en tanto. Aclares bien dónde van cada número, cuál es la licitación, cuánto se lleva a tal cosa, por qué una empresa y por qué no la otra. Entren a Patel, entran y rompan todo una vez que estén adentro, hagan lo más transparente posible, lo necesitamos todo y lo estamos pidiendo al grito desde hace un tiempo, pasa que bueno, no estaría pasando. Es así, bueno, pero por eso mismo, perdón Nati, por eso mismo que yo recién le decía a Nati, ahora son todos transparentes porque hasta ahora yo jamás escuché un partido político que hablara de un gobierno abierto y transparente planteando realmente lo que vamos a hacer. Y ahora sí, nosotros lo planteamos desde el día uno porque por eso creo que es el primer eje que tenemos y lo pusimos ahí arriba porque es así como queremos empezar a trabajar y bueno, ahora todos, todos, el resto de los partidos políticos yo los escucho todo el tiempo es transparencia, transparencia, bueno, entonces, si vamos a hablar de tanta transparencia que se puede, o sea, no tiene que pasar el 14 de noviembre para empezar a hablar de transparencia, hoy que empiecen a hablar de transparencia, mañana, el lunes, o sea, empecemos a, si realmente creen que la transparencia es uno de los ejes que también va a movilizar al resto, que lo empiecen a hacer a partir del lunes, como pasó, bueno, nada, vuelvo a esto de chillar, esto de que, bueno, se empezó a hablar de que la ambulancia estaba rota y bueno, ya me llegaron un montón de mensajes que no digo que la ambulancia estaba rota porque ya la arreglaron y todo, bueno, está bien, quiero verla, mándenme una foto, un videíto que la ambulancia está andando, por decir algo, ¿no? O sea, que la transparencia se empiece a ver desde ahora. Sí, creo que nuestra intención es que todo se contagie y se contagie para bien, ¿no? Que, digo, esto está bueno, si estamos todos en este eje está buenísimo porque lograr un gobierno abierto y transparente lleva todo un proceso que en realidad te diría es prácticamente una década, entonces, lo que empecemos hoy es muy importante para que cuanto antes lo empecemos antes vamos a tener esas herramientas a disposición de nuestros objetivos. Lo que más nos faltan son datos y los datos sirven para muchísimas cosas, ¿no? Totalmente. Es que no puede ser que digamos una cuota 13 que es casi una cuestión inédita de nuestro municipio y no sepamos en qué se gasta las 12 cuotas que pagamos anualmente y esta cuota extra que se va a volver a cobrar. Todavía no sabemos en qué se cobró, en qué se usó la del 20 de diciembre. Digo, coincido con esto de Nati que no es la información para estar con el dedito todo el tiempo, pero sí es necesario que sepamos a dónde va nuestra plata porque todos aportamos al municipio de diferentes puestos y que también queremos respuesta a las necesidades que la gente plantea. Incluso, hace muy poquito se hizo una ciclovía en la montanera municipal. Para lo único que hace Río de Saciclovía es para generar controversia por un lado y por otro lado para que haya un montón de accidentes de tránsito. Pero alguien tiene 5 millones de pesos ahora igual, ¿eh? Tranquilo. Y también para generar conflictos y para generar una fea sensación en los diferentes sectores de la comunidad. ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, tengo mi mamá que vive en Olavarría y bueno, si uno va a Olavarría, la ciclovía en Olavarría está hecha sobre la costanera, es de una sola mano, la calle es más ancha de lo normal y las bicicletas están, funciona pero de manera excelente. Entonces, por ahí hay cosas que se deciden a último momento como para hacer algo políticamente que se vea y la gente ya, me parece que ya de esas cosas no, no, ya es como que están un poco cansados de esas cosas, ¿no? De todo último momento. Hay un desgaste natural del gobierno, le han encontrado una vuelta de hace un tiempo para acá, que es precisamente hacer esto, hacer cuestiones como el asfaltado en su momento, el recambio de la calle de tierra, también alguna elección pasada, antes de las elecciones hacerlo, y después nada, salió todo mal, porque le hicieron rápido, le hicieron nada, medidas electoralistas como esta, bicicenda que estamos hablando ahora, y un montón de cosas más que le hacen solo nada, circo. Bueno, por eso nosotros, sí, vos trabajás con adolescentes, vos sabés que ellos no tienen filtro, llega esta época electoral y cuando ven que se está haciendo algo, dicen claro, porque quieren que los votemos, los chicos la tienen súper clara en ese sentido. Sí, sí, la tienen súper clara y vos sabés que, ¿cómo? La presentación de traje, para que decís adolescentes. Claro, y después me pasa algo muy particular, ¿no? Que la mayoría me conoce, o sea, sí, obviamente me conocen, pero la mayoría saben en qué partido político estoy, saben todo ellos, y jamás, jamás me dicen algo o me cargan por algo o me dicen che, vos ahora nos vas a conseguir tal cosa o no, jamás, es un respeto, el mismo respeto que les tengo yo, obviamente, yo jamás se me ocurriría decirles, che, tomá la boleta y votame. Sí, cayó la señal en un instante. ¿Estás bien, Natalia? Tenías una tosa de shock, me fui a buscar un poquito de agua también por eso. Tengo mucha alergia, soy alérgica y algo he respirado que me hizo mal y fíjate cómo me afectó la garganta, ¿no? No, es el problema de la época. Es el alérgico la pasó. Sí, sí, yo tengo los tilos acá a media cuadra de mi casa y la paso recontra mal, pero bueno, era el costumbre, ¿qué va a ser? El Decidex me ha salvado la vida. Sí, sí, me pasa lo mismo y justo ahora tengo algo en la garganta que no lo puedo bajar y bueno, me mató, tenía que toser, intentaba tratar de pasarlo, ¿viste? Pero bueno, son los gajes de los alérgicos que en primavera y en otoño son bastante particulares, así que sí, 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 sí. Ni hablar, sí, hablando un poco de la juventud, algo que nos preocupa sobremanera es la falta de espacios, ¿no? Y la falta de espacios también de escucha, de cara a lo que ellos quieren para ellos mismos. Creo que esta nueva generación y en esto lo hemos puesto sobre la mesa, incluso armamos un grupo de jóvenes que va como entrando tibiamente en confianza y la verdad es que uno de los desafíos que tenemos como comunidad es ese, es generar más espacios para los jóvenes, pero no solo espacios recreativos, sino espacios de participación verdadera, ¿no? Que nos permitan escucharlos y saber qué es lo que quieren, qué es lo que priorizan, qué es lo que les interesa, qué es lo que esperan. La verdad es que mucho de lo que falta es eso y de recuperar también las oportunidades para los chicos de cara a que no solo pensar en que se vayan, ¿no? Y que el que se queda se queda solo porque no tiene otra alternativa, sino que se quede por una verdadera elección, porque la ciudad tiene que darle. Y este es un desafío que tenemos que tomar los que estamos al frente de las decisiones, pero también contando con ellos cuando se generen estos espacios, ¿no? Que yo no tengo dudas de que van a llegar más que de lo que hasta ahora se hizo. A mí me encantaría que por ejemplo la dirección de juventud, por ejemplo, recupere lo que en algún otro momento fue cuando se la creó, que era un espacio por ahí más proactivo, ¿no? Creo que está bueno darles a los jóvenes la entidad que hoy la nueva generación tiene, porque tienen una dinámica completamente distinta a la nuestra y la verdad y la verdad es que hay que aprovecharnos mucho más en el mejor de los sentidos, lo digo, ¿no? Escucharlos y tratar de implementar lo que ellos ven y lo que ellos sienten porque la ciudad que nosotros hoy estamos trabajando es la ciudad para ellos. Ya muchos de los procesos que pretendemos iniciar ni siquiera nosotros vamos a poder verlos. Esto es real. Así que ojalá en ese desafío y en ese debate cuando vos hablás por ejemplo de inclusión, nosotros no solo pensamos la inclusión de nuestro Partido Azul en cuanto a las localidades, lo pensamos en cuanto a la diversidad de personas desde la orientación sexual, digo, de la diversidad en su conjunto a las personas con discapacidad, que esta sea una ciudad que podamos disfrutar todos y que respete los derechos y que tratemos de garantizar esos derechos. Digo, poner sobre la mesa todo aquello que no estamos haciendo, las cifras de violencia, que surgieron hoy a nivel nacional, la verdad es que no bajan, no bajan. Entonces, y uno se pregunta por qué el municipio no participa de las reuniones de la mesa de violencia de género. Participan todas las instituciones y el municipio no está en una red que es fundamental y todo bien, con ciertos actos que por supuesto tienen que ver con acontecimientos específicos y dolorosos y también valiosos, pero yo el otro día cuando se inauguraba el Banco Rojo me preguntaba, no es solo un banco, es también en el día a día la resolución y la presencia del municipio en lugares estratégicos como es la mesa de violencia. Y a ver, cuando a veces hablamos de empleo y hablamos de oportunidades para los jóvenes y de vincularlo con educación, ¿qué pasa con el COPRE? el COPRE es un organismo donde se reúnen los organismos de educación, los centros de formación profesionales, los terciarios, con las empresas y el municipio tiene que estar ahí y la verdad es que en la última no fue nadie, chicos, no fue nadie, estaban solo los organismos de educación. Entonces, vamos al recorrido con las empresas y las empresas ¿qué te plantean? Te plantean que buscan mano de obra, pero que esa mano de obra que están buscando no la encuentran en la comunidad. Y por otro lado tenés un montón de gente y no hablo solo de jóvenes, esta semana estuve hablando con varias personas que tienen entre 40 y 50 y pico de años y no consiguen laburo desde antes de la pandemia. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cambiar esa realidad? Porque el sector privado hay un sector, vos hablás con empresas de segunda, tercera, cuarta generación en azul, con muchas ganas, con compromisos y la verdad es que no encuentran la gente que buscan y por otro lado la gente que no encuentra el trabajo que necesita. Bueno, algo estamos haciendo mal y no estamos pudiendo articular esto para resolver uno de los principales problemas que tiene el Partido de Azul que es el trabajo. Entonces, con tanto para hacer, la verdad es que hay que sentarse en la mesa a dialogar, pero sobre todo a planificar y a proyectar con objetivos concretos, ¿viste? Nosotros ya lo que sentimos en nuestro grupo y es un poco lo que nos llevó a estar donde estamos hoy, es decir, bueno, listo, hagamos un corte, empecemos a laburar y sí mirar para atrás, porque si no sabés que estamos todo el tiempo señalando con el dedo para atrás y no estamos mirando para adelante y enfocarnos para adelante. Esto no significa lavarle las culpas a nadie, ¿eh? Quien se tenga que hacer responsable de las cosas que se tenga que hacer responsable que lo haga, pero no estar todo el tiempo mirando el pasado con la mochilita de unos y de otros sin poder ver qué es lo que queremos llevar adelante. Yo creo que y ahí es donde nuestro grupo tiene, bueno, debates y charlas muy enriquecedoras y surgen cosas que si yo hoy las estoy planteando es porque ya las hemos charlado nosotros y las podemos contar porque esta es la visión colectiva que tenemos, ¿no? Sí, 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 seguro, seguro. Y además hay instituciones que garantizan este nexo o la formación necesaria para que las personas se puedan formar en una profesión o que adquieran las capacidades necesarias para tener un trabajo formal. Por ahí suena crudo, pero ese es el problema, es estar entre un trabajo formal con garantías, con derechos y no estarlo. Y estar fuera de ese sistema. Totalmente, totalmente. Y Azul tiene un enorme potencial y esto no es un eslogan, es una realidad. O sea, vos vas a las localidades y recorres la comunidad y vos te das cuenta de que hay mucha gente con ganas de transformar Azul, con muy buenas ideas, con muchas ganas, pero no encuentras los espacios donde canalizarlos porque más de uno te dice, yo fui con el pie de la puerta, pregunté, presenté el proyecto, pero nadie me dio bolilla. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas una vez, vas dos veces, a la tercera decís, listo, ya está. O sea, eso es lo que nosotros queremos recuperar. Un espacio, o sea, digo, un gobierno que de verdad escucha a sus ciudadanos y los ponga como la prioridad absoluta. Si vos pensás en las personas, en el bienestar de tu comunidad, hay muchas cosas que se traccionan prácticamente solas y por eso creemos también que hay una responsabilidad porque, bueno, a ver, los dirigentes no nacemos de un repollo, ¿no? Es como que somos gran reflejo de lo que pasa en la comunidad. La verdad es que hacer este análisis y tomarnos también el trabajo como ciudadanos de involucrarnos un poquito más, aunque sea en conocer la información, conocer qué estamos votando, saber quién es quién, realmente recorrer las listas completas, recorrer las propuestas de esas listas, los ideales, los valores que esas listas estamos proponiendo, porque en definitiva es lo que después se va a defender desde un consejo deliberante o desde un gobierno. Entonces, incluso hoy, mirá, en la charla de hoy también sabía que el mundo debate cómo encontrar nuevos métodos para que esta diversidad que tiene nuestra sociedad esté mejor representada. Y la verdad es que si nosotros tenemos que tratar de meter toda la diversidad de nuestra comunidad en dos bolsitas, en dos lugares, la grieta que tenemos hoy, ¿cómo haces? O sea, en definitiva, lo que uno se plantea ahí es hasta dónde el Consejo Deliberante tiene la diversidad que tiene nuestra comunidad como para que toda nuestra comunidad esté representada. Y en esto hay cosas para cambiar que incluso debatíamos hoy tienen que ver con esto de los pisos que se les pide a las listas minoritarias, ¿no? Que si vos no obtenés cierto mínimo de votos, que fue lo que el piso de las famosas PASO, lo estás dejando fuera a una minoría que tal vez con un cociente y con un restito en una general podría hacerse una banca en todo caso si le da. Digo, hay un juego perverso del sistema político y sobre todo de los partidos mayoritarios que realmente, bueno, es como para ponerla sobre la mesa en algún momento. Estas son las discusiones que tal vez si querés son interesantes de tener porque uno incluso si debate en algún momento esta cuestión de la reforma de la constitución de la provincia y la posibilidad de las autonomías municipales, ahí tendríamos un montón de oportunidades a nivel local de transformación concreta. Pero si esperamos a que llegue eso para empezar a discutirlo, la verdad es que, bueno, cuando llegue va a ser tarde. Entonces, hay cosas que están muy piolas de poder empezar a ponerlas sobre la mesa y sobre todo con las nuevas generaciones para que esas nuevas generaciones puedan pensar cuál es la ciudad, cuál es la provincia, cuál es el país, el mundo que quieren y que tengamos también la apertura de adaptarnos a eso, de poder cambiar esas estructuras históricas que hoy no están resolviendo nuestros problemas y muchas veces y muchas veces le tenemos miedo a esas decisiones. Lo que nosotros sentimos es que el Partido Azul necesita decisiones realmente muy fuertes para de verdad resolver los problemas que hoy tienen. Pero para poder tomar esas decisiones hay que primero lograr un consenso político de todos los sectores. Entonces, ahí tenemos que estar todos comprometidos a poder hacer. ¿No? Hola, sí, sí. Te recupero. Se me cortó. Nati, a mí me gustaría hacerte una pregunta que está referida a tu formación y es cómo ves vos la posibilidad de que Azul sea realmente un foco turístico en el centro de la provincia de Buenos Aires así como podemos decir que lo es Nati. Mirá, la verdad es que comparto esta visión con todo un sector con el que trabajo cotidianamente no solo de profesionales de turismo sino de emprendedores vinculados al turismo y Azul tiene una enorme potencialidad más allá de lo que hoy tiene que es una red de actores privados que está empujando fuerte que se conecta muchísimo para que un visitante que llega a Azul se quede con muchas ganas de volver y aquel que viene por dos, tres noches diga chau los próximos diez días que tengo disponibles vengo a Azul y la paso bárbaro eso está pasando y creo yo que es concreto cuando nosotros desde Podemos Azul planteamos un ente mixto de turismo que no es nuevo esto se ha planteado en otras plataformas de otros partidos políticos digo es algo que vamos a encontrar también en coincidencia como dice Gigi lo del eje de transparencia y eso nos parece genial que suceda porque si hay consenso de distintas fuerzas y de distintos sectores podemos llevarlo adelante la verdad es que plantear un ente mixto tiene que ver con esto que vos planteás con un desarrollo pensado más entre mediano y largo plazo ¿por qué? porque si vos dependés del gobierno de turno que solo va a planificar por los próximos dos años porque cada dos años tiene elecciones o sea a ver pongamos esto digamos sobre la mesa hay una clase dirigente que lo único que le importa es la preservación en el poder y el resultado electoral es lo que lo mantiene con vida todo lo demás queda en un segundo plano a nosotros nos importa que el desarrollo llegue de verdad entonces ¿qué es lo único que te puede garantizar que se planifique a mediano y largo plazo pensando en ese bienestar o en el desarrollo de un sector? ese tipo de entes mixtos participativos nosotros en la plataforma que tenemos de propuestas que ponemos a disposición para que el ejecutivo si quiere por supuesto las tome y las implemente mucho tienen de articulación con el sector público el tercer sector y la comunidad pero porque cuando vos articulás sectores es cuando vos tenés esa posibilidad de que más allá de quien gane las elecciones en los próximos dos años o cuatro años seis, ocho, diez que este proyecto continúe en el tiempo así necesita definir una marca una identidad la marca de azul ciudad turística partido de azul turístico porque con Gigi hemos hablado en más de una oportunidad de los circuitos que podríamos desarrollar enchillar a propósito del turismo del cicloturismo digo hay tanto para ser chicos ahora si vos no tenés un estado que te acompañe y que te dé una perspectiva y que motive al sector privado invertir porque un estado que te diga sí metele para adelante porque yo voy a llevarte a todas las ferias a vida así por haber y voy a difundir azul en todos los lugares que sea y vamos a trabajar juntos nos falta eso nos falta esa comunicación la verdad es que en su momento se hizo la mesa intersectorial de turismo que sinceramente nunca o sea llevamos algunas propuestas desde el sector mismo y todo pero nunca dio resultado nosotros ojalá que ahora con la nueva coordinadora en algún momento haya algún contacto todavía no lo hubo ni con el sector ni con los profesionales entonces la verdad es que el turismo es un motor económico o sea como muchos otros como la cultura si me preguntás la cultura pensar azul como un polo cultural turístico informático es pensar el azul que muchos de nosotros queremos que tiene que ver con otras chimeneas las chimeneas del siglo XXI que no modifican la vida maravillosa que tenemos los que vivimos en azul y que muy por el contrario hace que aquellos que amamos el arte o armamos el turismo podamos vivir de esas actividades y podamos ver un azul que se desarrolle mucho más allá de lo económico incluso entonces yo estoy totalmente segura y en esto coincido con muchísimas personas que el turismo es uno de los muchos motores que hay que encender ahora se necesita planificación sostenida en el tiempo por eso hablamos de acuerdos políticos porque si cada partido que va a entrar va a empezar todo de nuevo y lo anterior porque lo hizo el anterior no sirve lo hago un bollito e invento la pólvora y la verdad es que no termino o sea no empezamos nunca no terminamos nunca eso es lo que nosotros queremos que cambie si vos me preguntás ¿qué deseás que cambie? es fundamentalmente eso porque el día que logremos eso todo va a empezar a funcionar en azul sí, no, tal cual repensaron en azul de acá los próximos aunque sean 30 años puede ser más qué sé yo pero nada éramos ciudades raíces pampas en el medio de la fiesta de la miel después ahora de Cervantina éramos ciudad polo industrial se quiso hacer no se llegó ahora en su momento se dijo turismo se sigue remando con la parte turística y el turismo quedamos recortos es también nuestra realidad qué sé yo el parque de noche está cerrado los comercios bien hay los derechos laborales de los empleados que no están a la hora de la siesta pero si viniste a la ciudad vas a la hora de la siesta recorrer un poco y ahí llegaste y los demás lugares tenés que tener auto para llegar pero ahí tenés el estado como articulador porque el privado en realidad si no hay si no hay vínculo nosotros lo hemos charlado incluso con el sector gastronómico si el sector gastronómico no está informado que en tal día va a tener tales actividades con tanta cantidad de gente que llega y entonces tenemos que atender a 300 personas o 300 familias que vienen porque tenemos un evento deportivo o porque tenemos un evento cultural y no hay una interacción ajustada en donde estado privado comunidad aprovecha esa mirada esto es un trabajo colectivo en cualquier sentido o sea si no más vale yo estoy en mi burbuja y me parece que no va a venir nadie y entonces para qué le voy a pagar a un mozo si en realidad creo que no lo voy a poder recuperar yo lo charlaba con los chicos de un bar un fin de semana que nos daban abasto que fue uno de los fines de semana largo que la gente hacía cola para almorzar en azul un domingo al mediodía había un solo lugar abierto eso pasa porque no nos sentamos a planificar y a comunicar y a reunir las partes para decirles aprovechemos tenemos 5 días en donde vamos a tener tanta cantidad más de gente dando vueltas en la ciudad si vos tenés la posibilidad abrí tu comercio estamos seguros de que 5 personas van a entrar digo empezar esto porque también es que no tenemos datos hace poco nos pedía una estudiante para una tesis de turismo datos de la cantidad de gente que visita azul la verdad es que hoy no tenemos datos oficiales de ningún tipo entonces ¿desde dónde planificas? ¿desde dónde le decís a la parte privada que abra sus puertas que extiende el horario? por eso digo que es un desafío de empezar a trabajar seriamente y estar todos también predispuestos a que cuando el Estado nos empiece a escuchar y a incorporar de mejor manera que lo está haciendo ahora porque bueno siempre hay un debate de si lo está haciendo bien, mal más o menos nosotros queremos que sea mejor también estar predispuestos a ponerle el hombro ¿no? queremos trabajo queremos que azul salga adelante bueno estemos dispuestos también a hacer sacrificios lo que pasa es que cuando vos ves que la clase dirigente no da el ejemplo no hace sacrificios me pedís a mí que haga lo que vos no haces o sea también tiene que ver con lo que uno contagia ¿no? desde ese lugar creo chicos no sé por ahí es una por ahí me equivoco esto es personal esta mirada es muy personal pero creo que tiene que ver también con eso sí la nueva escala salarial para los funcionarios municipales ya está a punto de salir ya está cocinada hablando de sacrificios que hace la gente ¿no? total nosotros lo hemos debatido en el grupo y una de las cosas que decíamos es cuando vos tenés funcionarios eficientes cuando vos tenés resultados vos no mirás cuánto cobran ¿cuándo te fijás qué tan cara es la factura? cuando el servicio que te están prestando no existe no estás conforme entonces creo que tiene que ver con eso nosotros bajo ningún punto de vista digo podemos entrar en el debate de cuánto tiene que ganar un funcionario acá mil cosas para analizar lo primero que nosotros decimos es que este municipio tiene que brindar mejores y más servicios sin dudas por la cantidad de empleados de trabajadores que tiene altamente capacitados y creemos que en muchas áreas ni siquiera hay planificación la gente llega a trabajar y no sabe cuál es la tarea que les corresponde no solo en el día de hoy en la semana en el mes que viene van poniendo van parchando hace falta gente ya vayan hace falta gente acá vayan me costa porque he hablado con un par y me han dicho eso Natalia se está cortando un montón la conexión ahí Ganji se te fue la conexión o estás en eso yo la tengo al lado por eso la pregunto pero bueno claro tal cual entre mi alergia y las conexiones hoy fue un viernes bastante particular encima tener una alergia en estos tiempos es complicado estocer en la calle quedas un quilombo si total y hablar bueno me pasó el otro día fui a la presentación del libro de Carlos Comparato y justo ya estaba con una hipersensibilidad porque soy alérgica a los ácaros y a los cambios el viento que había en esa no no les puedo asegurar que si tal cual y que de tres días bueno si pero tiene que ver con esto con la época del año los alérgicos entendemos bien de que hablamos si 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 te digo porque si si a ver si te despedimos ay se me corta se me corta Dios mío el tiempo se pasa volando nos quedan un montón de temas para hablar con las dos con Juan seguramente antes de las elecciones volvamos a generar un encuentro así terminamos de cerrar algunos temas las preguntas que nos quedaron de la gente que nos dejó en el sticker de preguntas desde ya agradecerles la buena predisposición la buena onda siempre estar dispuestas a charlar a contestar todo lo cómodo y lo incómodo siempre tienen una respuesta para dar y siempre con con la mejor onda obviamente después de las elecciones también nos vamos a volver a encontrar si lo más importante viene después chicos creo que ojalá tengamos varias bancas en el consejo para poder empujar todo lo que queremos empujar y la verdad es que nosotros estamos pensando más que nada en eso creo que ya a esta altura está todo el grupo pensando en cómo eficientizar el tiempo para poder aprovechar desde el minuto uno para poder empujar lo que se pueda y en eso capacitarnos y tomarlo con mucha responsabilidad y agradecemos a toda la gente maravillosa que nos está asesorando nos da su conocimiento técnico se reúne con nosotros nos acerca proyectos ahí se construye nosotros decimos que para transformar tenemos que ser muchos realmente muchos y creemos que ahí empieza el cambio así que muy agradecidos y decir que esto no termina esto está empezando así que en ese sentido nos van a tener siempre a disposición y ojalá podamos aprender a leer el Rafam muy bien entre tantas cosas que uno tiene que aprender en esta nueva etapa y que bueno que estamos aceptando porque no tenemos dudas de que la comunidad nos va a acompañar y porque desde ese lugar van a contar con nosotros más allá del resultado van a contar con el equipo de Podemos Azul completo para hacer lo que pueda dejarlo todo para y cuando no lleguemos cuando no nos dé cuando abiertamente lo vamos a contar digo también pasa por esto qué sé yo no somos ni súper mujeres ni súper hombres somos personas nos equivocamos aprendemos pero lo importante es tener la honestidad de decirlo de blanquearlo y también de poder reconocer el error y volver a replantear creo que si empezamos a fortalecer esto en la comunidad hay muchas cosas que van a cambiar para mejor seguramente sin lugar a dudas Nati te dejamos un beso enorme te agradezamos nuevamente señor Leonardo qué le pareció a usted este ciclo yo ya me despido de Historia de Mércoles los Vivos fue muy lindo hablar tanto con ella ¿lo vas a estar más? al menos en esto que está pasando en este momento no me despido al fin a partir de ahora es problema de ella yo no tengo más nada que ver con nada nos vemos en Disney una vez cada tanto para despuntar el vicio una vez cada tanto voy a reperfilar voy a reperfilar los Vivos de Instagram por un tiempo quizás vuelva o no vamos a ver cómo sale ese reperfilamiento de Vivos mientras tanto la mejor de la suerte es para Angie en esta nueva de Maravillosos etapa que se vienen los Vivos para vos Natalia Chichi que estaba por ahí dando vuelta saludos a toda la gente que nos siguió después te digo bien el número de cuánta gente fue pero fue un montón porque todo el tiempo ahora bajó a 13 iba a 26, 27, 30 17 nada los números subían y bajaban maravillosos para un día a la noche estamos bárbaros es un montón es un montón me encanta no te digo que es un clásico porque no todo el mundo tiene Instagram pero casi estamos ahí casi que casi casi que casi chicos gracias gracias a ustedes de verdad como siempre por el excelente laburo por la historia del miércoles que ahora está en el canal también así que se disfruta yo hay veces que me engancho en el canal voy a ser sincera y hay veces que por ahí se me complica con alguna reunión o algo no llego y la verdad es que disfruto mucho de después poder vincularlo en las redes en el YouTube uno aproveche y de una u otra manera lo puede ver así que eso está buenísimo bueno muchas gracias estamos en todos lados multimedio de la palabra sí sí está buenísimo nos vemos gente buen fin de semana adiós sigan bien